Hoy estamos presentando todos los productos de la empresa Cambio Networks, en el cual yo soy el Regional Sales Manager. Y básicamente estamos hablando de nuevas tecnologías, nuevas frecuencias de operación, equipamientos de punto a punto, punto a multipunto, todo lo que es la parte de Wi-Fi, la parte de switches. Realmente tenemos un espectro de productos muy, muy amplio. Y justamente es para los nuevos servicios, obviamente que van cambiando los anchos de banda y los consumos que se requieren. También, entonces justamente estamos mostrando nuevos productos con una disponibilidad de distancias, de ancho de banda, de operaciones con ambientes con muchas interferencias. Lo que eso genera, poder dar un servicio, sobre todo de Internet, de mucho mayor calidad, con un despliegue mucho más rápido. Y con todo lo que es la parte de networking y enterprise, interno también, en casa de clientes. Entonces tenemos una oferta de productos realmente muy amplia. Y donde la cooperativa realmente está necesitando también incrementar esos tipos de servicios. Todo va cambiando. Los consumos, lo que era hace dos años atrás a lo que es hoy, es totalmente distinto. Y la parte de Internet dejó de ser un servicio premium y pasa a ser un servicio de necesidad. Lo cual hoy necesitamos poder aumentar esos anchos de banda y justamente poder incrementar y sumar nuevos servicios sobre el mismo sistema que hoy estamos trabajando. Cambio en Networks, por empezar, es un spin-off de Motorola que se hizo en el 2010. Hoy somos una empresa con este nombre de Cambio en Networks. Y lo que tratamos de hacer es una solución, o sea, ser un proveedor de servicio y un proveedor de tecnologías que hoy lo llamamos como concepto One Networks, donde dentro del mismo fabricante tenemos todas las líneas de productos, ya sea inalámbricas, de fibra, la parte de Wi-Fi, la parte de switches, que sea todo englobado en una sola solución. Y eso es lo que estamos mostrando hoy, cuáles son las nuevas tecnologías que se pueden implementar sobre la red que ya está desplegada en las distintas cooperativas. De hecho, tuvimos muchas consultas de cómo mejorar lo que hoy tenemos disponible y qué tipo de equipamiento, qué tipo de servicio se puede llegar al cliente final con distintas modalidades, ya sea por fibra, ya sea inalámbrica, y poder justamente contemplar esos nuevos servicios de forma más eficiente y más rápida para el despliegue. La cooperativa de la zona realmente es un privilegio poder trabajar con ellos porque tienen una infraestructura realmente preparada para el futuro, que no es algo que se vea muy cotidiano, y eso permite obviamente que las nuevas tecnologías que tengamos estén ya disponibles para poder implementarlas. Entonces, nosotros manejamos, es una empresa a nivel global, mundial, y realmente vemos que lo que se está consumiendo, sobre todo en esta zona, es de tecnología de punta. Entonces, al tener cooperativas como la que estamos hoy, realmente preparada para el futuro, nos permite realmente poder avanzar con las nuevas tecnologías. Se está trabajando mucho lo que es el concepto de Wi-Fi 7, nosotros venimos de Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, que esto no es solamente el concepto de Wi-Fi, que uno lo piensa solamente interno para el hogar, sino que son los mismos protocolos de comunicaciones en el aire, y es lo que se viene. Básicamente es tener muchísimo más ancho de banda, pasamos de 200 megas, 300 megas que teníamos antes, a poder ofrecer un giga de ancho de banda al usuario final, y eso es simplemente con el cambio tecnológico. Pero para eso tienen que estar preparados en toda la infraestructura, no es solamente la parte inalámbrica o la parte del concepto de Wi-Fi, sino que todo tiene que estar preparado, y es lo que vemos en las cooperativas acá, realmente están preparadas para ese nuevo cambio.